Tiene terminando de empacar lo de Doña Dulce Bueno, mi gente linda Acá está la primera caja De una amiga salvadoreña Para José Para Rocío También para Miguel Para Hilda Para Lipa Para Norma Ahí sí que solo Walter fue el único Que no cachaba Sí, solo Para él pudimos conseguir Si no estoy mal Una chumpa Y Un pantalón, creo yo Lastimosamente, de verdad No venía ropa más grande para él Solo para los demás Pero Pues ahí va En la ropa de De Miguelito, de verdad Mucha, ya que no era mucha Pues ahí La metimos con Margarita Y esta es para Doña Dulce De repente podemos encontrar algo aquí en la caja Sí, dice Margarita que Si intentamos algo en la segunda caja Pues ya le vamos a llevar algo a Walter Bueno, acá está Mucha Esta es para Doña Dulce Que era lo que ya venía destinado para ella Verdad, y como dijo Margarita por acá Pues De este lado tenemos lo que es de la familia Doña Dulce Acá está lo de Rocío y José Aquí pues también no venía ropa para Aile O sea, para bebé, ¿verdad? Entonces Lo que sacamos fue lo que encontramos Verdad Para los niños más grandecitos Entonces vamos a bordar esto En la misma caja que venía Solo que ya clasificado Y en bolsa Nunca van a bolsa de José Ya le va a caber así Margarita Aquí va la bolsa de Rocío Una de los más granotes de Miguelito Bueno, Norma Y la Isla Aquí va la de Lipa La más granota también Se pone la de abajo La de Lipa La Doña Dulce va mucho La Doña Dulce Y La de Norma La de Norma Entonces aquí pues Ya se nos fue casi mediodía Mucha Armando pues todo esto ¿Verdad? El desempacar El clasificar El ordenar El ya Hacerlo pues En la bolsa respectiva De cada uno De parte del canal Pues muchísimas gracias A ella la amiga salvadoreña Por este lindo gesto Para los niños ¿Verdad? De estas dos familias Muchísimas gracias Llegamos a la parte final De este video Con la primer caja Mucha Quédense para la segunda Que está grande A ver cuánto tiempo No hay algo margarita Pero ahí Gracias por Por esta gran bendición Para los niños Para Doña Dulce ¿Verdad? Que Dios nos la bendiga Amiga salvadoreña Le mandamos un fuerte abrazo Y nos miramos En el otro video Bueno muchachas Pues ya terminamos Con la primer caja ¿Verdad? Como ahí se lo demostró En el video Ahora vamos a empezar Con la segunda caja Ya ha pasado Estamos A la orilla Cae mucha Entonces Vamos a Empezar ahorita Con la segunda caja ¿Verdad muchachas? Que es la caja Número dos Que esta viene Pues gracias A Katy Ramos Para los niños De la final Roxana Y el resto Para otros niños Que lo necesiten ¿Verdad muchachas? Entonces esta Es un poquito más grande Que la otra muchachas A ver que tal nos va Ahora lo voy a destapar yo Ahora Margarita La quiere destaparle Vamos a dar el honor A ella Margarita Ya que me canse De la destape Canse de estar agarrando El pegamento A ver Dele con fe Este pegamento Es muy pegajoso Dijo a Katy Por eso cuenta Que la pobre tijera Entra ahí Si, bueno Ella viene bien segura Está bueno para mí Para mí Para mí Las láminas Que están picadas Ah, si tiene pegamento ¿Cómo hace? Miel ¿Cómo se llama? Esa cinta Está buena A ver Aquí casi no mucho Se consiguen así Aquí la única Que he visto Yo así Más o menos Así es la tapa gotera Ajá Que es para las láminas Va mucha Que ya no Ahí le mandan Un Margarita dice Si les pueden donar Un rollo De ese tape Para pegar En sus láminas Dice Sí que está bien potente Va A la gran Hasta aquí se viene El pegamento Bueno Tan, taradán Miren Muchas Vienen Una sabanita Una sabanita Pero Salemos Para este lado Ah, eso es Una cita Esa 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 Pero Cásenme Esta Esa Vamos A meter Acá Porque Veo Que trae Cosas De Viver Sí Viene Ropa Viene Comida Mucha Viene Lo que Es Rik Sabros Vas a poner acá Y Tiene Más Serial En bolsa Ya no hay Ni qué ángulo Ponerlo Muchas Disculpas Viene Espagueti Viene Pañales Viene Colitos Esto Es Serial También De De Abejitas Tiene Mosh Viene Más Serial Para Hacer Un Arco Viene Este Espagueti Yo vi Lo que Es Más Grande Que El Que Se Compra Uno Aquí Baja Este Más Serial Y Pues Ahí Viene Ropa Verde Mucha Cabal Aquí Como Vemos Vamos a sacar Nuestros Materiales De Trabajo Ahí Esto Solo Los Papitos Para Rotular Ay No Quieren Salir Estas Cosas Margaritas Margaritas Ah, y faltó el pañal Ah, pañal Ah, pero eso va en la ropa misma Sí, pero saquémoslo, digo yo Ahí como pueden ver, ¿verdad? Mucha viene también bastante ropa Yo digo que vamos a estar clasificando Lo de nada es para los dedos Sí, esta caja, pues como decíamos ¿Verdad? Viene para Rocío Ailing Y para Josué Y el resto, pues es para entregarle ¿Verdad? Mucha A personas y niños que lo necesiten Entonces vamos ahí a Sacar la ropa con Margarita, vamos a clasificarla Y les vamos a mostrar, ¿verdad? Mucha Cuando ya la tengamos clasificada otra vez Bueno, ya terminamos De clasificar Como pueden ver, pues Aquí está lo de la ropa para Repartir a las personas Que lo necesitan, ¿verdad? Y Acá tenemos la ropa que es para los nenes De doña Roxana Para Aidy Para Rocío Y para Josué Entonces eso es lo que se sacó De para ellos Que era lo único que había para ellos Y acá tenemos ropa para Lo que se va a regalar Acá van Lo que es para la gente que lo necesite Ahí como pueden ver Pues hay pantalones para señoritas Blusas para señoritas Vestido para señoritas y niñas Ahí donde está eso anaranjado Pues hay vestidos para Personas grandes, ¿verdad? Aquí hay unas playeras para caballero Por acá hay como suéteres y blusas Pues manga larga, ¿verdad? Hay faldas Algunas cosas y peluches que venían ahí Por aquí hay pantalonetas para niños más grandecitos Hay suéteres Ahí también Hay colchitas Hay una pijama Hay colchitas Y por acá hay pantalonetas de niño pequeño Y acá hay pantalones variados También hay shorts para niñas Faldas Ahí hay para los más bebecitos Las más bebecitas Vienen varios bodys Para los que aún no vienen todavía al mundo Caballos para los recién nacidos, ¿verdad? Que ya hayan por ahí Margarita dice que ya quiere fabricar el otro Oigan, Margarita dice que no quiere decir que ella Acá pues hay de todo, ¿verdad, muchachas? Ahí aquí hay pijamas Aquí hay overoles, licras, pants Y aquí hay suéteres, manga larga Bodys con manga, bodys sin manga Hay de todo, muchachas La verdad que esta caja venía muy bonita También aquí hay vestidos para niñas Aquí hay playeras para señoras y señoritas Voy a mostrar unos dos billetes Miren, mucha Viene ropa muy bonita también en esta caja Y así También hay para señoritas Para pidellitos Esa Margarita Para una delgadita ahí Miren Ahí varia Están re lindas Hay variedad, mucha Como dijo Margarita Eso fue lo que se les sacó a los niños ¿Verdad? También pues tomando en cuenta Que por el tamaño de ellos ¿Verdad? Y la edad Pues nosotros que estamos más cercanos a ellos Pues ahí les calculamos ¿Verdad, mucha? Y pues lo demás Ya viene muy pequeño Entonces O muy grande Aquí vienen dos pares de zapatos Vienen dos gorras Dos gorras Viene ¿Cómo se llama esa cosa? No me acuerdo A mi hija le gustaba mucho Pero no sé cómo se llama ¿Cómo se llama eso? Con fauna No sé, pero es eso Los ositos La vamos a meter acá Para que no No se pierda También hay suéter Es mucha Como decía Margarita De verdad Ya no terminé ahí Eso fue lo que se les sacó A los niños ¿Verdad? Tomando en cuenta Pues el tamaño La edad Y pues también ¿Verdad? Mucha de que ya En la otra caja Pues se les sacó Bastantes cositas Y extra de eso Pues ellos Les mandaron Unas bolsas Directamente a ellos ¿Verdad? Entonces Como decía Margarita Ya Ya tienen mucho Pero pues Eso fue lo que Logramos sacar de acá Porque unas venían Muy grandes Otras muy pequeñas Entonces Ahí les calculamos A los niños ¿Verdad? Y pues fue lo que Les sacamos Y ya todo esto Que está para Pues por acá Esto que está acá Que ya les enseñamos Ahí con Margarita Es lo que va a quedar Pues como dijo Ahí nuestra amiga Katy ¿Verdad? Para las personas Que lo necesiten Ya pues Ahí tenemos que Platicar bien Con las chicas ¿Verdad? Con el grupo ¿A dónde Lo vamos a ir a entregar? Esperando en Dios Pues A donde vayamos Cada persona Pues se pueda llevar Algo de esto ¿Verdad? Que ella con mucho amor Lo mandó Entonces Margarita Embulsamos lo de las dos nenes Yo digo que sí Yo digo que eso Como no es mucho Las bolsitas transparentes Ajá Y les vamos a poner El nombre y ya